Uno de los congresos más completos que se realizan en España. Y donde realmente se ve lo que va a venir el año que viene. Muy positiva y muy buena asistencia. A nivel oftalmológico nadie se debe perder si está metido en el mundo de la cirugía refractiva y cataratas. Con mucha gente y muchos profesionales de altísimo nivel. Un congreso con la mayoría de los doctores relevantes de la sociedad española. Compartir con profesionales las soluciones que se encuentran en los desafíos que día a día se presentan en la práctica clínica y quirúrgica de oftalmología. Como empresas es muy importante también que haya un nivel de asistencia bueno. Es un congreso que para las empresas es donde hay que estar. Este año hemos batido el récord en asistencia. Un congreso dinámico. Rápido. Ilusionante. Diferente. Rentable. Entretenido. Increíble. Facolethe 2014 se ha superado. Un congreso de primera. 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 Un congreso de primera.